De último momento se ha anunciado que el Paris Saint-Germain ha suspendido a Lionel Messi por las próximas dos semanas sin sueldo, sin derecho a incorporarse a actividades del club, sin entrenamiento, sin partido, por haber viajado sin permiso del Paris Saint-Germain a Arabia Saudita como parte de una campaña de embajador que sostiene Messi con Arabia Saudita. Y hay implicaciones a todo esto, no es una suspensión casual. Rodrigo Faez, Alex Pareja, Mauricio Pedrosa con todos ustedes. Déjame comenzar contigo Alex porque llevas tú durante meses indicándonos la gravedad de lo que representa hoy el esquema de cómo se maneja el Paris Saint-Germain. No es el primer jugador que se le va de vacaciones durante una temporada, con unos impermisos, pero no es el primero que se le va. ¿Qué representa la sanción a Lionel Messi en el contexto actual tanto del club como del propio Messi y la especulación de lo que puede pasar con su futuro? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Pues que Messi y el Paris Saint-Germain están empezando los trámites de divorcio, es así de claro. Y con esta polémica que la familia Messi dice que sí, que tenían permiso del club, el club dice que no porque además el club está siendo muy apretado también por los ultras del PSG. Ya os avisé que después del Mundial el Paris Saint-Germain iba a ser un reality show de calidad, de estos que te dan contenido polémico cada semana o en cada entrega. Y esto es lo que se ha convertido el Paris Saint-Germain en las Kardashian del fútbol europeo. Pero para mí esto significa el final de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Mira lo que te digo, son dos semanas de sanción, pero dudo de que Leo Messi se vuelva a poner la camiseta del PSG. Y lo que está claro es que ya tenemos una opción menos a la hora de empezar a imaginarnos el futuro de Leo Messi a partir del 30 de junio. En el Paris Saint-Germain no se va a quedar. Entonces tienes la opción Arabia Saudí, que sí, que fue a ser de embajador de turismo y todo eso, pero ya sabemos que por ahí es por donde entra la gatera para entrar en contratos millonarios para jugar en la Liga. O el tema del Barça, que sigue estando allí, pero no le queda. Y la MLS. Pero lo que sí que queda claro a partir de hoy es que lo de Messi con el Paris Saint-Germain se acaba hoy, pero se oficializará el 30 de junio cuando finalice su contrato. Y no había algo a lo mejor, Rodrigo, en Messi que sabía que esto podía pasar y aún sabiendo que esto podía pasar, decidió desafiar al Keleifi, a Campos, iba a decir a Galtier, pero a Galtier jamás creo incluso que le haya tenido alguna especie de reconocimiento. Respeto a lo mejor porque Messi no es maleducado, ¿no? Seguro le tenía respeto, pero no le tenía o no le reconocía ninguna autoridad. Dos semanas sin salario para Lionel Messi. Estamos hablando aproximadamente de 1.3, 1.4 millones de euros lo que se va a perder Lionel Messi por estas dos semanas que no va a pagar. Que hasta yo creo un poco a lo que decía Alex. Para Messi hasta lo mejor es, ah, solo tengo un par de semanas más, voy a regresar a Arabia Saudita otra vez. Sí, sí. Hay muchos contextos y muchos cabos que atar en este tema. Pero del lado de Messi, ¿no crees que también había claramente este cálculo que esto podía pasar? A ver, Mauri, es que a mí me parece un poco extraño que el PSG no supiera absolutamente nada ni que los Messi no le dijeran nada al PSG. Yo parto de esa base que sé cómo son los Messi, que pueden tener sus cosas buenas, sus cosas malas, pero me parece tan raro, me parece tan raro y tan extraño. Y habrá que ver un poco también la versión de Leo Messi, pero sí que es cierto que esto es un divorcio. Y al final, cuando dos personas están a punto de separarse, cualquier cosa es una excusa fantástica para decirle al otro que se está equivocando. Por lo tanto, tampoco descartaría que el PSG supiera lo del viaje y dijera, venga tú, tira, tira, no pasa nada. Y ahora de repente que estás ahí, ahora me enfado, ¿no? Me enfado y te pongo esto como excusa para intentar ponerte a los pies de los caballos de la afición, sean ultras o no ultras, y acabemos esto cuanto antes. Porque sí que es cierto que las informaciones que nosotros teníamos en ESPN hasta hace mes y medio es que PSG y Leo Messi estaban conversando para renovar su contrato. Y de repente en las últimas semanas da la sensación de que todo explota, de que el PSG ya no quiere tantas estrellas. Y si tú no quieres tantas estrellas, y esto creo que es un ataque directo por mi parte al PSG, siéntate, ten valor y le dices a Leo Messi que no quieres que continúe. No andes buscando excusas de todo tipo o buscando lo que no hay o lo que pueda haber, pero me da absolutamente igual a nivel de excusas para tener ahí un argumento para echar a Leo Messi, para ponerlo a los pies de los leones de cara a la afición. Es que me parece feísimo porque desde que Leo Messi ganó el Mundial, se le ha pitado, se le ha insultado, nadie le ha protegido en el PSG y él ha seguido a nivel deportivo haciendo lo que mejor se le da. Es decir, marcar goles y dando asistencia. No acabo de entender lo de ahora. No, y yo creo que también hay un fastidio en ambas partes. El fastidio de Messi por todo lo último que acabas de explicar. No se siente apreciado, querido, respetado. Ve el equipo Messi además y entiende que no va a ningún lado. Se estampó nuevamente en la Champions, perdió la Copa. Y la Liga está ahora nada más a cinco puntos del Olympique de Marsella. Los partidos que se va a perder Messi son contra el Troy y el Ajaccio, que son equipos que están en puestos de descenso. Es decir, se debería dar el lujo el Paris Saint-Germain de poder prescindir de Messi para esos dos partidos e igual ganarlos. Si es que al final acaba representando algo ganar esta liga o no, porque yo individualmente creo que ya hay muy poco que signifique el terminar ganando esta liga para Lionel Messi. Pero en el mensaje al exterior, ¿hay algo que nos esté queriendo decir también el Paris Saint-Germain con esta decisión? No, yo creo que se están intentando hacer los dignos y se están intentando lo que ha dicho Rodri y que se están intentando hacer ahora los fuertes cuando precisamente Messi necesitaba más protección y más cariño por parte de la directiva con esos ataques de los aficionados, lo dejaron tirado. Y ahí es donde se empieza a romper todo. Y Messi no tiene la necesidad de quedarse en un sitio donde no se le valora como se merece. Y ya está. Si Messi, a ver, es que el germen de todo, ¿por qué va Messi al Paris Saint-Germain? Porque le cierran la puerta del Barça en el último momento y literalmente no tiene otra opción, si se quiere quedar en Europa, que irse a París porque nadie más estaba dispuesto a pagar lo que su padre exigía como representante. Entonces, el Paris Saint-Germain, pase lo que pase con Messi y pase lo que pase con la liga incluso, ha dejado una imagen lamentable de cara a los próximos jugadores que quieran ir para allá. O sea, imagínate, y no solamente el Messi, que puede hablar también de cómo lo trataron allí, gente como Rabiot, por ejemplo, el propio Cavani. Hay mucha gente que salió de allí escaldada. Y esto, de cara a los posibles fichajes, de cara al futuro, si tú eres un jugador con una muy buena proyección o si tú eres una superestrella y te viene el Paris Saint-Germain y te dice venga, va, ¿qué tal? ¿Para qué? Para que me hagáis lo mismo que Leo Messi. Esto va a manchar la reputación del PSG, no solo a nivel del aficionado medio en Europa, que ya era, pues lo que te digo yo, a reírse y a comer palomitas, viendo cómo todo se desintegra, sino a nivel ya de altas esferas, de jugadores que van a decir yo no me quiero ir allí porque esto es una jaula de oro, porque aquí tratan mal a los jugadores, porque mira tal. Entonces yo creo que va a sentar un precedente muy tóxico para el Paris Saint-Germain, pero también positivo para el resto de clubes que hacen bien las cosas en Europa. Yo creo que si Messi se fue sin permiso está bien que se le sancione. Esa parte la entiendo, me parece correcta. Cualquier club en el mundo, a alguien que te rompe las reglas, pues tienes que castigarlo. Dos semanas, no sé si esté en su libro de sanciones, parecería ser un poco excesivo, porque incluso el día siguiente el club tuvo día libre. Messi no fue lunes, el martes fue libre para el Paris Saint-Germain y aún así se le está castigando. Alex dice que para él Messi no se vuelve a poner la camiseta del Paris Saint-Germain. Para ti, Rodrigo Faes, ya vimos lo último de Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain o regresará para terminar la temporada. Tiene pinta y dependerá un poco de lo que diga Leo Messi, pero yo estoy más en la línea de Alex de que me parece muy complicado después de este feo, porque es un feo que ya no solo trasciende de París o de Francia, sino que es un feo a nivel global de Paris Saint-Germain, de Qatar, hacia Leo Messi. O sea, yo recuerdo, fijaos además, cuando Leo Messi quería, o iba, mejor dicho, a renovar por el FC Barcelona, porque iba a renovar Leo Messi por el FC Barcelona hasta que en las últimas 24 horas ya en la porta, no sé por qué, ya lo explicará él en su día, por mucho que ponga excusa los números dice que no, ¿vale? Entonces aquel acto de renovación se convierte en un acto de despedida. Él tenía encima de la mesa el PSG y tenía encima de la mesa el Manchester City y si precisamente escogió el PSG es porque veía que había mimbres más inmediatos para conseguir una Champions y porque estaba su amigo Neymar, porque estaba Mbappé, de aquello, en menos de año y medio, es que no queda absolutamente nada. Neymar lo quiere echar el PSG también. A Leo Messi da la sensación de que el PSG también lo quiere echar. Mbappé de momento parece que aguanta, pero sigue sin activar esa cláusula de renovación de cara a los próximos dos años y la próxima temporada de momento se puede ir libre. O sea, es que más allá de que Leo Messi se vuelva o no a poner la comiseta del PSG, que yo creo que no, es para hacerse ver un poco desde la perspectiva del PSG, cómo está tratando los proyectos, proyectos digo entre comillas deportivos, cómo está tratando a sus estrellas, cómo está creando un precedente para que nadie llegue al PSG porque ni con las grandes estrellas a nivel mundial está consiguiendo ninguna Champions. recordemos que el único equipo francés que tiene una Champions es el Olympique de Marsella, vamos a dejarlo ahí porque hay muchas veces que hay que recordarlo y sobre todo al final dices, si a Leo Messi le tratas como le estás tratando a nivel mundial, que le estás dejando por los suelos, cómo no vas a tratar a cualquier otro jugador que pueda estar en el país. Pero es que además es que hay que recordar que el PSG es un equipo nuevo en el conjunto europeo, se fundó a mediados de los 70 y está apoyado por el poder político francés, es un equipo hinchado artificialmente por el poder político francés, entre ellos Nicolas Sarkozy que apretó muchísimo para que entrara a Qatar y por el dinero qatarí. El PSG es un club artificial y encima está gobernado por gente que no tiene ni idea, iba a poner un adjetivo pero no hace falta ni idea de fútbol. Entonces así pasa lo que pasa, con dinero solo no pasa a ninguna parte. Alex, yo voy más allá y lo digo abiertamente, es un club hecho a la medida y sobre todo por el capricho de Mbappé porque Mbappé es el que pone al entrenador, el que dice este no lo quiero, al otro jugador tampoco lo quiero, tráeme al otro, el entrenador tampoco me vale, el director deportivo tiene que ser en mi cuerda, al final ¿qué están haciendo? ¿Un proyecto deportivo de verdad? No, el Kilian Sanger men es un club muy basado en el capricho, para pocas veces bien generalmente para mal, poco consensuado, poco razonado, poco estructurado y al final del día estas cosas pasan. Es una pena, hoy se habla de que Cristiano Ronaldo ya se arrepintió de su contrato en el fútbol árabe también y está tratando de regresar a Europa, hoy Messi se ha arrepentido también de haber tomado la decisión de ir al París Saint-Germain, lo que está confirmado es la suspensión de dos semanas, Lionel Messi suspendido dos semanas por el París Saint-Germain por haberse ido sin permiso a Arabia Saudita. Seguiremos actualizando esta y más notas aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes. ¡Gracias!